¡Woo! ¡Talun! Bueno, pues vimos un recorrido aquí por las ruinas de Tulum es increíble el día, solo que ahorita ya son casi las 5 de la tarde estábamos en el agua, empiezan a sacar a las personas a partir de las 4 ahorita está llegando una pequeña tormenta y pues digamos que ya no vamos a estar mucho tiempo aquí a la intemperie porque nos vamos a mojar pero está maravilloso Tulum es una playa y un lugar al que no se deben de perder vamos a seguir recorriendo, vamos a ver que más vemos Bye ¡Suscríbete al canal! Amigos, vengo saliendo de Tulum porque estando en la playa empezó a llover y bueno, la verdad es que la lluvia aquí es muy rica, es lluvia tropical el agua está calientita, no molesta, al contrario, es lo mejor, es lo mejor del mundo para mí un tipo de lluvias ahorita vengo caminando por la zona del corredor de hoteles aquí de Tulum miren la chica, viene la bicicleta bien a gusto, algunas personas vienen aquí enfrente de mí caminando la verdad es que la lluvia no molesta para nada, es la mejor experiencia que te agarra la lluvia caminando miren aquí, aquí hay un acceso a la playa pública y enfrente están los taxis y en las laterales pueden estacionar sus vehículos y es que rentan alguno así que está riquísimo me recomiendo mucho Tulum, las playas de Tulum están preciosas de color azul turquesa, verde esmeralda, que se yo está lloviendo y la gente continúa aquí en la playa vean eso, ahí está creo que yo me voy a meter un ratito más, eso vinimos ¿no? amigos aquí caminando por la costera de Tulum me encontré un hotel pues de un artista muy reconocido aquí en México es el hotel del conocido Roberto Palazuelos el hotel Diamante K, hotel boutique, a ver si después entramos y lo conocemos pues si quieren venir métanse a su página web y ahí van a ver toda la información de hecho aquí está también el menú del restaurante cuando pasen por aquí pueden parar este hotel lo van a poder encontrar en el corredor hotelero en la zona norte de este corredor bueno continuamos con esta rica lluvia, fantástica, me encanta vengo caminando desde desde el corredor turístico o el paseo costero de Tulum de ahí hacia el centro de Tulum he caminado bastante aproximadamente como casi dos horas y lo mejor es rentar una bicicleta y es más rápido lo peor de todo después de llover hay mucha humedad el problema son los zancudos me están tragando y están bien grandes los canitos creo que ya voy a llegar dice por ahí una muchacha que pasó en bicicleta que me faltan 15 minutos así que me voy a apresurar para que no me agarre la noche son las 6 con 15 de la tarde de hoy domingo yo vengo cargando una mochila muy pesada donde traigo un pollo rosquizado imagínense, traigo comida, agua, cámaras, toalla no he comido nada ahorita que lleguemos allá al centro de Tulum me voy a sentar a comer en alguna parte ya para agarrar el colectivo que me lleve hacia mi hotel que es el Bel Air Collection esta larga la caminada de verdad creo que aquí voy a adelgazar algunos kilitos malditos monstruos están aumentando cada vez más y no me traje repelente es algo que se los recomiendo mucho definitivamente ahora vamos a preguntarle a este que viene aquí atrás a ver cuánto falta pinches moscos